Oye Israel Adonai, tu Eloína Adonai, uno es. Cada día trayendo una cápsula de vida de la Palabra de Hashem, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Yeshua HaMashiach. Él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuchando el silbido del Rey y entendiendo nuestra identidad en Israel. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Salom, amada familia, bendiciones, bendiciones, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta cápsula de vida del día de hoy. Me siento tan bendecido de poder estar esta semana disfrutando de estas cápsulas de vida, estar estudiando juntos, estar aprendiendo. Definitivamente el Eterno nos está bendiciendo cada día más con su hermosa Torah. Y me siento muy, muy bendecido de poder hacer estas cápsulas de vida, porque para mí de verdad es una es una pasión el poder estudiar tal. De verdad me siento muy honrado el poder hacerlo, el que el Eterno nos permita estudiar su constitución legal. Y espero que tú también entiendas lo que tenemos al frente de cada uno de nosotros, esta hermosa Torah que tenemos y que podemos disfrutar, que podemos aprender, que podemos, bueno, una gran cantidad de cosas tan extraordinarias de las cuales espero que nunca, nunca menosprecies lo que tienes al frente tuyo, porque es de gran oro, es de gran bendición. Y de aquí, amados, en este libro que el Eterno nos permite tener, podemos nosotros aprender tantas cosas que el mundo nunca, nunca llega al nivel de poder enseñarnos todo lo que la hermosa palabra del Eterno tiene para nosotros. Bienvenidos a esta cápsula de vida. Estamos en esta semana estudiando el Parashah. Selah, envía, Selah Leha, envía para ti. Y hemos estado hablando acerca de diferentes puntos extraordinarios. Hoy vamos a seguir hablando acerca de ellos. Te invito a que compartas esta cápsula de vida, copies el link, envíala por mensaje de texto a tus amigos, a tus familiares en Facebook, en toda parte. Ayúdame a compartirla, por favor. Queremos que esta palabra siga llegando a más y más corazones. Así que bueno, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del tiempo de cuando se niega la entrada a la tierra prometida, que ha sido prometida, por supuesto, desde hace mucho tiempo atrás. Hemos hablado acerca de cómo dos de los espías sí vieron un buen reporte. Y cómo ellos en sí dijeron que esperan. Vamos el pueblo negó. El pueblo comenzó a llorar tanto que comenzó en sí un golpe de estado contra Moshe y Aarón y Moshe y Aarón en humildad. Junto con Josué y Caleb bajan la mirada, se rompen el vestido en sentido de humildad y también pues de pena ajena contra este pueblo. Lo de que verdaderamente no están reconociendo el creador de todas las cosas. Están colocando su atención, están dándole comida a la duda, están mal reconociendo el regalo tan grande que ellos tienen al frente de ellos. Y creo que nosotros tenemos que aprender mucho de este Parashah en el sentido de entender quién es nuestro Adonai. Lo hemos dicho en otras cápsulas de vida. Creo que la semana pasada hablamos acerca de eso, de saber quién es al cual servimos. No es cualquier hombre, no es cualquier cosa. Es Adonai. Es el hombre todopoderoso. Y a veces nosotros también podemos caer en la misma duda de que si Adonai verdaderamente quiere que entremos. Y hablemos un poco acerca de eso en términos generales para hacer como un resumen en sí de todo lo que hemos hablado de esta semana. Porque veamos de que después, en el libro de Números capítulo 15, el pueblo de Israel es como que aprenden la lección, pero no aprenden la lección. Es como que a un niño se le diga, no, no hagas esto. Y como que dice, ok, perdón, pero igual va y hace otra cosa del mismo sentido. Entonces, el pueblo de Israel, en Números capítulo 15, vemos de que ellos toman, Números 14, perdón, ellos toman y dicen, bueno, perdónanos, nos sentimos muy mal. Verdaderamente lo que estamos haciendo no está bien. Quebrantamos los mandamientos. Y el Eterno les dice, ya no suban a la montaña, o sea, ya es muy tarde, ya les he dado la sentencia. Y es muy importante aquí nosotros determinar qué es esta sentencia que se les he dado. Aquí el Eterno usa una vez en una cápsula de hoy vamos a hablar acerca de todas las diferentes reglas que Adonai usa para llevar a cabo un resultado de una mala decisión. Y aquí Adonai usa una sanción. Es muy importante que usted se reconozca esta palabra, una sanción. Una sanción es, ustedes ahora pagarán el precio por haber cometido un error tan grave. La sanción es, no entrarán en la tierra física en este momento. La primera generación de israelitas, de hebreos, no entrarán en la tierra porque despreciaron la tierra. Y en la última cápsula de vida hablamos como la tierra representa ese reposo, ese Shabbat que el Eterno les quería dar a ellos. Y ellos niegan y se cierra esa puerta, se cierra esa bendición. Así que es muy importante también aprender a reconocer los tiempos amados, a reconocer los tiempos. Yo he visto y he también hablado de este tema con otras personas, como el Eterno durante el año abre puertas y cierra puertas. Y lo quiero explicar por qué digo esto. Y usted cuando pase más tiempo en las raíces hebreas, usted va a ver que va a suceder de esta manera. Y es como el Eterno abre una puerta y permite que muchos entren. O sea, estamos hablando de que el silbido del Rey despierta corazones y llegan y llegan y llegan. Y después hay momentos durante el año donde esa puerta está cerrada en el sentido de como que verdaderamente en este momento no aceptamos. Ahora no estoy diciendo que el Eterno del Cielo esté cerrado durante el tiempo del año, pero hay momentos donde Adonai abre la puerta, abre la oportunidad y hay momentos donde verdaderamente también la cierras. Ahora, ¿cómo la podemos aplicar en esto en nuestra vida? Si Adonai nos ha dicho que hagamos algo y nos da el tiempo oportuno de hacerlo. Tenemos que actuar cuando él lo dice. ¿Por qué digo esto? Porque Adonai les dice, suban, la tierra es suya, envíen espías. Si ustedes quieren, Shalak Lejá, envía para ti. Adonai no les dijo que tenían que enviar los espías. Moisés pidió permiso y Adonai dijo, oye, si quieres enviarlos, envíalos. Envía para ti. Shalak Lejá, envía para ti. Yo sé que la tierra es tuya, Moshe, la tierra es del pueblo, pero si ellos quieren enviar espías, que envíen espías. No hay problema. Lo que Adonai quería era que ellos entraran en la tierra, la promesa que se les había dado a ellos. Y yo creo que cualquier persona que escuche esto puede conectar puntos de su propia vida, de cómo tenemos que escuchar la voz de Adonai. Los espías regresan, 10 regresan con un mal mensaje realista, de miedo, asustan al pueblo y 2 regresan con un buen reporte y dicen, Adonai nos ha prometido esta tierra, él no la va a dar, subamos. El pueblo llora, el pueblo se queja, el pueblo cierra su mirada, el pueblo en sí se enciega de lo que está al frente de ellos y Adonai se enfuria, hay ira, se les da una sanción de que ahora ya no entrarán en la tierra. Y mira ahora lo que pasa, ahora el pueblo dice, no, 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 pero entonces subamos, vamos, ahora sí estamos listos, vamos. Y Adonai dice, no, ya es muy tarde, he dado mi sentencia y ahora mi propósito se llevará a cabo de que ustedes no entrarán en la tierra. Ahora, si suben, van a morir porque ya está fuera del plan, ya se ha creado un plan donde ustedes no entrarán y hasta que ustedes no entren, ahora yo estaré preparando la siguiente generación, a Josué y Caleb, a la siguiente generación para que entren en la tierra. Qué miedo, ¿verdad? Como nosotros, por no ser obedientes, podemos despreciar número uno y número dos, quitarnos del plan perfecto de Adonai. Lo que debería haber tomado un año, ahora va a tomar literalmente 40 años, en sí 39, porque todavía falta una muerte allí, pero 39 años de los cuales se llevan a cabo donde Josué, en el libro de Josué, capítulo 2, nos habla de la historia de Jericó, 39 años más en el desierto por no escuchar la voz de Adonai. Automáticamente el hombre y la mujer cuando escuchan una sentencia como estas dicen, oh, pero qué injusticia, pero por qué, por qué no perdonarlos, como siempre nos dicen en el mundo. Ay, qué injusticia, por favor, 39 años y ahora no van a entrar en la tierra, pero por favor. Sí, la injusticia más grande que hubo en este momento fue el pueblo no entender quién era su Elohim. Esa fue la injusticia más grande que hubo. El pueblo no reconoció, despreció la promesa de Adonai y pensó en muchas otras cosas en vez de lo que estaba al frente de ellos. Y después ellos deciden, no, 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 vamos a subir, vamos, ahora sí estoy listo, vamos, vamos a subir. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte después de que se les dijo, no, hemos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Adonai porque hemos pecado. Y dijo Moshe, por qué quebrantáis el mandamiento de Adonai, ya les dijo él una vez más que no, ya se les dijo que no van a entrar a la tierra, ahora se les ha dicho, ya no suban porque si suben van a morir. Esto tampoco os saldrá bien, dice el verso 41 del capítulo 14. No subáis porque Adonai no está en medio de vosotros, ya no es parte del plan, ya se acabó esa historia del plan, señoras y señores. Si no actuaste en tiempo, no tomaste la decisión correcta, ya se cierra la puerta. ¿Es Adonai misericordioso? Claro que sí, todavía les permitió vivir 39 años donde ellos van a poder aprender muchas cosas, van a poder enseñarle a la siguiente generación y ojalá tengan un buen ejemplo con la siguiente generación. Digo en el sentido Josué y Caleb y las otras generaciones, porque por supuesto en el en el desierto se están multiplicando y se les dice no suban, no subáis porque Adonai no está en medio de vosotros. Porque es que nosotros una vez más tomamos muchas decisiones en nuestra vida y pensamos que es que Adonai se tiene que adaptar a nuestros planes. Es Adonai el que se adapta a mi vida, a mi tiempo, a mi horario, cuando yo digo, cuando yo lo planeo. Y Adonai dice no, porque no estaré en medio de vosotros. Yo soy el que soy. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la malecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir Adonai, por eso no estará Adonai con vosotros. O sea, este es un grupo pequeño de personas con un Adonai todopoderoso que pelea por ellos, que está con ellos en la batalla, que está con ellos en el campo de batalla. O sea, ellos no deberían estar ganando todas estas guerras porque no son un pueblo en sí grande, fuerte como lo deberían ser comparado a los otros pueblos, pero tienen a Yohei Bajé. Pero en esta historia, señoras y señores, ya Adonai dijo conmigo, no cuenten. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Adonai y Moisés no se apartaron de en medio del campamento y descendieron por la montaña y la malecita y el cananeo que habitaban en aquel monte. Y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. O sea, tuvieron que correr por su vida porque vieron que la situación se les había puesto difícil. ¿Por qué? Porque señoras y señores, como lo dijimos en otra cápsula de vida. Dios me dijo que subiera ese monte. Yo lo voy a hacer. Y Adonai dice, ve si quieres, yo ya te dije que por ahí no es, pero bueno. Y pagamos las consecuencias de tales. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Adonai en nuestra vida y ser obedientes justo cuando él dice que tenemos que tomar la decisión. Por eso el miedo es una cosa tan grande que frena a toda persona de poder completar el propósito divino de Adonai. Vean, vean, vean que este pueblo no tuvo fe, no tuvo emuná, no confió en la voluntad del eterno y pagan un precio. Y después piensan que pueden arreglar el problema que hicieron ya ahora haciéndolo. Y no, así no funciona. No es cuando tú digas, pueblo de Israel, no es cuando tú digas, Camilo, no es cuando tú digas, audiencia de cápsulas de vida, es cuando Adonai lo dice, ahí se hace. ¿Qué lección tan grande aprendimos allí, no? Adonai habló a Moisés diciendo, capítulo 15, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Adonai, holocausto o sacrificio por especial voto de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fietas solemnes olor grato a Adonai, de vacas o de ovejas. Adonai dice, bueno, sigámonos moviendo 39 años en el desierto y tengo mucho que decirles. Así que, señoras y señores, ahora movámonos al plan siguiente donde ustedes 39 años van a estar en el desierto y yo les voy a seguir dando ordenanzas, promesas de lo que tienen que hacer cuando entran en la tierra. Qué tremendo, no? Qué problema tan fuerte se creó allí, por supuesto, por culpa de la desobediencia, de la desobediencia y eso a nosotros nos enseña que tenemos que optar siempre por la obediencia. Por eso, cuando uno habla acerca de obedecer los mandamientos y estatutos, debería ser algo que es obvio, no? Si somos y decimos ser seguidores de Yeshua, del Mashiach, el cálculo obvio es ahora tengo que dar obediencia al que salvó mi vida. Yo no puedo ya vivir mi vida conforme al mundo. Tengo que obedecer al que verdaderamente mi vida ha salvado. Esto es obvio para muchos, no? Para otros todavía no lo es. Otros dicen yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Yo no tengo que ser obediente porque los únicos que tienen que ser obedientes son los judíos. Cuando dicen es solo de los judíos, pues están diciendo solo los judíos son los obedientes. Nosotros somos una gran cantidad de desobedientes. Qué tremendo, no? Ven ustedes como la boca todavía aquí sigue siendo un punto tan importante como la boca es. Dicen por dónde muere el pescado por la boca, por allí muere el pescado, por su propia boca. Y aquí el pueblo de Israel está viviendo esto en vivo y en directo. Sus propias palabras se las están comiendo en vivo y en directo. Señoras y señores, qué tremendo, verdad? Qué tremendo. Ahora quiero agregarle a este tema y ya en estos últimos minutos que tenemos de esta cápsula de vida. Para que podamos comprobar algo que siempre me ha apasionado decir en estas cápsulas de vida. Y es esto. Adonai hace todo, todo lo que Adonai hace. Esto ya debería saberlo. Y si no lo hace, por favor, que se le quede marcado. Todo lo que Adonai hace, lo hace para la gloria de su. Así es, de su nombre, de su nombre. Y mira lo que dice el libro de Josué, capítulo 2, verso 11, donde estamos viendo literalmente parte número 2 o la escena número 2 desde este mismo punto. Lo que les debería haber tomado un una victoria. Les tomó 39 años y es hasta Josué, capítulo 2, donde ellos ahora van a poder entrar a la tierra después de la muerte de Moisés. Así que una vez más, por eso les dije, fueron 39 años, pero después Moisés muere y ya se cumplen los 40 años. Entonces ya pueden entrar en la tierra y cuando entran en la tierra es allí donde se introduce a Rahab, a la cananita que les da posada a dos espías. Ya aprendieron la lección de que en la tierra tienen que ir a verla, tienen que ir a conquistar. O sea, que ya han aprendido algunas lecciones. Josué, por supuesto, siendo uno de los hombres que fue honrado por el Eterno. Caleb también honrado por el Eterno. Y en el libro de Josué, capítulo 2, verso 11, dice ella estas palabras que me parecieron tan extraordinarias. Mira lo que dice en versículos anteriores para que podamos tener un contexto aún más grande. Verso 8. Mira lo que les dice. Mira lo que les dice. Porque hemos oído que Adonai hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Señoras y señores, una vez más les presento en la mesa de trabajo del día de hoy que todo lo que Adonai hace, señoras y señores, lo hace para la gloria de su nombre. Fue tanta la gran bendición, la victoria tan grande, señoras y señores, que todos los pueblos vieron. A lo mejor no en vivo y en directo, pero escucharon de lo que el Adonai de los hebreos había hecho con ellos. Los había llevado por tierra seca donde había una agua, donde habían grandes aguas, señoras y señores. Entonces, los otros pueblos ahora son testigos de que Adonai es Adonai en el cielo y en la tierra. Ahora, estas palabras para nosotros deben ser grandes y maravillosas. Cuando se dice el cielo y la tierra, aquí está haciendo un pacto, un convenio del contexto del Medio Oriente, donde lo que ella está diciendo es Adonai es todopoderoso. No solo domina los cielos, no solo domina las grandes estrellas, sino que domina también aquí en la tierra. Puede tener control. Claro que sí, nosotros lo sabemos porque él es el creador de todo el universo y sabemos que lo es. Pero ellos quedaron bajo miedo. Qué tremendo esto, ¿verdad? Por eso nuestra vida diaria tiene que hacerse para que todo el mundo sepa quién es nuestro verdadero rey. Oh, el Adonai de Camilo, el Dios, el Elohim de Camilo, es un Elohim todopoderoso. ¡Wow! Y traigo exaltación al nombre, ¿por qué? Por mi propio ejemplo. Ahora aquí en esta historia de Josué, el hijo de Nun, él ahora puede entender, puede aprender la lección de lo que pasó en Números capítulo 14, en ese momento de la historia, y sabe él los pasos que tiene que seguir para entrar en esta tierra prometida. Y yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, en la cápsula de vida del día de hoy, espero que no sea algo tan simple, por supuesto. Espero que lo puedas entender. El punto que quiero dar y es confiar en Adonai. Confiar que Adonai puede hacer grandes cosas si está conforme a su plan. Y si no lo está, entonces tenemos que aprender a distinguir cuando no es el plan de Adonai. Y número dos, darle gloria al Rey, pase lo que pase, porque sabemos que su plan es perfecto y que él nos ama y que todo lo que él hace, lo hace con un propósito. Y número dos, lo hace para la gloria de su nombre. Qué tremendo es pasar esa pastilla. Yo creo que muchas personas todavía no la han pasado, algunos sí y entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Y cuando podemos vivir nuestra vida con ese tipo de fe, de emuná en nuestra vida, podemos ver, vivir, ver la mano de Adonai en cada parte de nuestra vida. ¿Cómo sucedió ese milagro? No sé. Lo que sí sé es que la voluntad de Adonai es perfecta. Él es mi Rey. Él me da bendiciones. Él hace todo lo que hace alrededor de cada uno de nosotros. Pero tenemos que actuar cuando él no lo dice. No dudar, no quejarnos. No dudar es la más grande enseñanza que nos está enseñando el Eterno cuando él nos da una promesa. Y ser que obedientes al llamado que Adonai nos ha dado. Si él nos dice, entramos, entramos. Si él nos dice, salimos, salimos. ¿Cómo podemos tener un mejor oído para escuchar la voz de Adonai? Leyendo su palabra, ejerciendo la oración y entendiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos bajo la gloria de Adonai. Amados, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cápsula de vida del día de hoy. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Ayúdame a compartirla con otras personas y por favor aprendamos a ser obedientes en todo lo que Adonai nos ha llamado a hacer. Por favor, estudia, estudia, lee la palabra. Abre la Biblia. No esperes que estas cápsulas de vida sean la excusa para leer la Biblia. No, abre tu Biblia en casa, llega del trabajo, abre la Biblia, estudia, 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 por favor. Necesitamos hombres y mujeres en estos tiempos que estén estudiando la palabra de Hashem. Déjenme recordarles que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones. La palabra de Hashem es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la semilla del día de hoy dé fruto en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Yeshua HaMashiach. Gracias por ser parte de este canal de Radiogénesis 1.28, Las Cápsulas de Vida. Aquí en nuestra plataforma de Radiogénesis te dejamos dos videos, el video anterior y el siguiente video. Con tu control remoto puedes hacer clic. En la mitad de la pantalla también puedes hacer clic para suscribirte a nuestro canal y recibir todos los videos. Shalom, shalom. 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 Gracias.